Música Saludos y bienvenidos a Efecto Global Soy Alfredo de la Cruz y para mi es un grato placer disfrutar de su sintonía Miren señores, es algo increíble y fuera de lo común que un médico psiquiatra graduado de Yale una de las universidades más prestigiadas de Estados Unidos y del mundo como lo es el doctor Héctor Guerrero Heredia haya perdido el control de su mente a manos de Agustín Laje que ni es médico ni es psiquiatra Sin embargo, usando un simple mecanismo lo logró decirle mentiroso en razón de que Heredia se había estado quejando y haciéndole acusaciones de irresponsabilidad porque el año pasado, el año 2020, cuando Laje estuvo en República Dominicana no honró una entrevista comprometida con su programa a lo que Laje le ripostó que no sabía de dicha entrevista hasta hace unos cinco días atrás Sin embargo, hay que dejar constancia de que Heredia incurrió en errores elementales como decir que si Laje era evolucionista entonces era ateo algo no necesariamente cierto pero con lo cual Heredia buscaba incidentar el diálogo para poner en evidencia a Laje y descalificarlo en el tema de las tres causales como abogado de las iglesias Sin embargo, Laje fue más allá y lo desarmó al desbaratar la estrategia de Heredia de llevar aquel enfrentamiento, entre comillas, por el ámbito religioso Laje le confesó que no había leído la Biblia con lo que dejó a Heredia sin recursos retóricos con los cuales intimidar a Laje En otras palabras, Héctor Guerrero Heredia fue por lana y salió trasquilado De ahí lo inconcebible y pocas elegantes reacciones que obviamente le pasarán factura económica respecto de su consultorio profesional como psiquiatra lo que lo presenta como perdedor dos veces Antes de continuar con lo que corresponde a José La Luz en nuestro análisis te invito a compartir esta entrega claro si es de tu agrado con los contactos de tu predilección y a suscribirte aquí en nuestra plataforma para juntos ir más allá del rumor y seguir construyendo esta comunidad con un faro de opinión firme, libre e independiente Miren señores, el caso de José La Luz es diferente La Luz de manera permanente está comunicando un mensaje a una base de apoyo que ha ido construyendo a la que le ha hecho promesa y a la que le quiere demostrar que él es un hombre de palabra y que para él lo más importante son los intereses nacionales y sobre todo modernizar el estado tecnificando la administración pública y digitalizando todos los procesos también diferenciándose de los políticos tradicionales poniendo en evidencia la mala reputación de estos y que no es necesario ser un intelectual para ocupar posiciones políticas o de la administración pública puesto que él aduce que hoy día con Google y un teléfono móvil usted tiene acceso al conocimiento sin la necesidad de los rigurosos procesos académicos tradicionales y pretendiendo reivindicar el legado de Juan Bos con su proyecto político llamado liderazgo responsable no siempre las cosas le salen bien y muchas veces ha tenido que corregir aún en ello hay una prioridad lo que nos lleva otra vez al mensaje permanente que envía a su base de apoyo que le permite ser percibido como alguien que pese a todos los inconvenientes que se le presenten seguirá cumpliendo su palabra máxime que para ese público su enfrentamiento reciente con Danilo Medina fue evidencia de esa lucha contra intereses corporativos a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y por eso le pusieron obstáculos a su candidatura a la Secretaría General en el pasado congreso de esta organización política en ese sentido José Laluz capitalizó el pasado debate al preferir sacrificar la imagen victoriosa de imponerse a Agustín Laje que pese al gran esfuerzo memorístico que hizo para permanecer en la superficie parecía imposible para conectar con un sector de la sociedad dominicana que ve en Laje a un intruso y en la luz al ganador del pasado debate aunque usted no lo crea por otro lado el no dejar hablar a Laje y pasar la mayor parte del tiempo vociferando es el modus operandi de la base de apoyo de la luz que precisamente no es de los más avanzados en términos cognoscitivos y que la luz maneja al dedillo por lo que este prefirió capitalizar este enfrentamiento a su favor en términos políticos y le salió mucho mejor que al médico Héctor Guerrero Heredia con un cerebro mucho mejor amueblado de manera que la imagen política de la luz se ha fortalecido en el sector de lo hua 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 y de lo popi hua haciendo efectiva la transmisión del mensaje aunque usted y a mí no nos guste usted que piensa me gustaría recibir sus opiniones en la caja de comentarios muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega y nos vemos en cualquier otro momento